Voy a abrir mi navegador Chrome para hacer una línea del tiempo. Solo que se tarda un poquito mi navegador Chrome. Mi máquina es muy lenta, está muy lento, está muy lentona. Por lo que hay que esperar a que abra. Ok, muy bien. ¿Sí me escuchan bien todos para que me vayan siguiendo? Sí, maestro. Sí. Ok. Ahorita ya está abriendo mi navegador. Sí. Estamos esperando que abra. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, ahí está. Ahí está abriendo ya el Google. Muy bien, jóvenes. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es irnos al timeline. Al timeline, al timeline para buscar abrir una página nueva, por decirlo así. Timeline.js, ahí está. Ok, y de ahí vamos a entrar a la página del timeline. Vamos a decirle, make, crear un timeline, o sea, una línea de tiempo, make, hacer. Y aquí dice obtener una plantilla, una hoja electrónica de cálculo, una plantilla, le vamos a dar aquí un clic en este botón azul del 1, del paso 1. Eso ya lo saben hacer ustedes, no hay problema. Dice que si quiero hacer la copia del documento, sí, crear una copia, vamos a decirle que sí. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacerle es cambiar el título aquí, vamos a ponerle aquí, este, vamos a ponerle aquí. Equipos de computadora, ¿no? Equipos de computadora. Grupo. Dos setenta B, ¿no? Dos setenta B. Dos setenta B. Dos setenta B directo. Ahí está. Y el siguiente paso va a ser borrar todo lo que esté debajo de los títulos, ¿verdad? Vamos a borrar todo lo que esté debajo de los títulos. Vean cómo lo estoy borrando, para que ustedes también allá donde estén, vayan borrando por favor todo lo que esté debajo de los títulos. Maestro. Maestro. Eh, dice mi compañera Chávez que si los permite tantito, porque les pide que introduzcan su cuenta de Google. Sí, claro, sí, 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 sí vamos a esperar un momentito a que termine de muy bien vamos a continuar voy a seguir borrando todo lo que esté debajo de los títulos todo lo que esté debajo de los títulos lo voy a borrar acuérdense que los títulos no se tocan pero si voy a borrar todo lo que esté debajo de los títulos todo lo que esté debajo de los títulos lo estoy borrando miren observen como ya estoy borrando todo lo que miren ya borré todo desde background background ahí está todo ya borrado hasta el principio donde dice ya ahí está ya está borrado sale vamos a empezar a meter una computadora de escritorio y vamos a ponerle ahorita el año vamos a ponerle el año de de este 2021 o 2022 porque son máquinas recientes el año vamos a poner porque son máquinas nuevas recientes ese año entonces vamos a empezar vamos a buscar una computadora de escritorio de windows con windows 95 por decirlo así vamos a ponerle aquí computadora de escritorio de escritorio con windows windows 10 o windows 11 no no computadora de escritorio recientes o nuevas no caritas hay una que cuesta 20 mil 21 mil 16 mil qué computadora les hace atractivo de los que están ahí no hay muchísimas computadoras no uno ni cual es porque hay computadoras hasta para juegos especialmente para juegos Gracias. Gracias. Esta es una marca del Inter Core i5, cuesta 16,000, es una reciente, debe ser 2021, porque se ve nueva, se ve, no dice el año, no, no dice el año, pero pues es relativamente nueva, 2021. Inter Core i5, vamos a buscar una, a ver si encontramos una que tenga Inter Core i6, no, a ver si, si, digo i5, es que esta es Inter Core i3, ¿no? Vamos a ponerle computadora, escritorio. Procesador Intel Core i5, vamos a ver, aquí hay varias. Hay unos que están en 23,000, ¿no? Por ejemplo, esta está en 17,000, ¿no? La que... Pues sí está HP, miren, aquí hay un HP. Están 17,899. Vamos a copiar su nombre, es una HP. 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 G4. 21.5 pulgadas. O sea, hasta aquí es el nombre, entonces le voy a dar control C para copiar. Le voy a poner aquí año 2021, porque es una máquina reciente, más o menos. Estamos iniciando el 2022. Y en donde dice G online, control V, le pongo esa. Ok. Ahora, ¿qué vamos a poner en texto? Pues las características, ¿no? ¿Cuáles son? Pues que es Intel Core i5, que tiene 1.6 en procesador de velocidad, tiene 8 GB en RAM, tiene 253 en disco duro y tiene Windows 10 Pro Profesional 64 bits negro. O sea, eso lo podemos poner ahí. Control C, copiar. Y eso lo podemos poner como características en texto, ¿no? Y aquí vamos a ponerle en la media credit, acuérdense que vamos a poner el link de donde copié el párrafo. Control C, copiar. Control C, copiar. Control V, y lo paso por el chat. Luego, en la media, vamos a poner una imagen de la máquina. Una imagen, vamos a poner una imagen. Aquí tengo una imagen de esta máquina, le digo botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen. Nuevamente lo explico. Aquí está la imagen, está la máquina. Y le digo botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen. Me voy a la plantilla y lo pego con Control V. Ya lo pegué ahí. Ahora voy a checar el hipervínculo. Se habilita la manita. Le voy a dar un clic para que se vaya la imagen. Y ya se fue la imagen. Observen, ahí está. No me marco error. Ok. Ok, ahora vamos a sacar. Profe. Y aquí estoy, lo escucho. Puede poner en el chat donde, bueno, valga la redundancia lo que puso en el texto. El texto que puso en el texto. Sí, 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 a ver, lo copio. Control C para copiar. Lo paso por el chat. Ahí está ya. Sale. Ok, ya quedó. Ahora vamos a darle la manita de gato, como siempre, ya saben. Arial catorce. Negritas, que lo ponga en el medio. Que lo centre. Headline, Arial catorce. Negritas, que lo ponga en el medio, que lo centre. El texto va a ser Arial doce. Y negritas nada más. Y la media, los links, los que los pongan en medio nada más. Ok, ahí está mi, mi primer evento. Le puse año dos mil veintiuno porque son máquinas recientes. Son máquinas que son del dos mil veintiuno, ¿no? Estamos iniciando dos mil veintidós. Entonces, son máquinas del dos mil veintiuno. Ok, jóvenes, ahora voy a, vamos a buscar una computadora de escritorio, pero vamos a ponerle de las Apple, ¿no? Las computadoras de escritorio de las Apple son, creo que son las iMac, si no me recuerdo. Computadora de escritorio Apple. Aquí está, hay varias, ¿no? Donde escritorio. Ustedes pueden poner cualquiera de cualquier, o puede, puede, puede ser otra computadora, no precisamente la que yo esté buscando. La que puse, pueden poner otra. Mira, por ejemplo, esta es una iMac, procesador InterCore i5, con ocho gigas en RAM y disco duro de doscientos cincuenta y seis, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Es iMac, se llama iMac Apple. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Así es como se llama, iMac Apple MHK, tal, 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 tal. Le doy control C para copiar y me voy de aquí, lo pego en el, en Headline. Control V está. Le voy a poner igual dos mil veintiuno, son máquinas nuevas. Y aquí vamos a ponerle las características. ¿Cuáles son? Tiene procesador Intel Core i5. Tiene ocho gigas en, en RAM, disco duro de doscientos cincuenta y seis, ¿no? Digamos que serían las características del, de la máquina, del procesador. Ahí está. Y debajo de la media credit hay que ponerle el link de donde estoy copiando la imagen, ¿no? Digo el, el, el párrafo, perdón, el párrafo control C. Para copiar me voy al, debajo de la media credit, control V, ya lo pegué. Y voy a buscar ahorita una imagen de la máquina, de la iMac. Vamos a buscar la imagen. Le damos un clic aquí, ahí. A ver si, botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen. Y lo pego debajo de la media con control V y lo paso por el chat. Luego acerco el puntero del mouse para checar que se habilite el hipervínculo. Y tengo que checar que se vaya mi imagen y que no me marque error. Vamos a revisarlo porque no, no se está yendo a la imagen. No, no se va la imagen. Tengo que buscarle mi imagen. Entonces esta no me sirve porque no se está yendo a la imagen. A ver si por aquí está. Puedo verla. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Imágenes. Control C para copiarlo. En imagen, voy a buscar imágenes. a ver botón derecho del mouse copiar dirección de la imagen lo voy a pegar en la media con control v y a ver si me deja verlo ahí está mire joven ya me dio la imagen ya me dio la imagen y no me mandó error ok ya tengo aquí ya vamos a darle la manita de excel en la manita de gato que sería arial catorce negritas que lo ponga en el medio y que los entre igual acá vamos a decirle arial catorce arial catorce negritas que lo ponga en el medio que lo arial catorce arial catorce le ponemos aquí vamos a buscar una laptop vamos a buscar una laptop con procesador intel core i5 laptop con procesador intel core i5 core i5 ahí está laptop pueden escoger cualquiera que estén ahí este 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 con el 5 catorce mil este cuesta 20 mil este HP cuesta 20 mil esas máquinas que no conoce con la marca Lenovo i5 Intel Core i5 20 mil pues puede ser cualquiera de esas que tienen Intel Core i5 ¿no? este que bueno vamos a poner vamos a poner esta ustedes pueden poner cualquiera que quieran de la lactose que ven ahí ¿no? esta es una lactose del Inspiron aquí está el nombre ¿no? control c para copiar y vamos a ponerla en la plantilla aquí control v características pues le ponemos aquí ¿no? Intel Core i5 control c para copiar control v ahí está copio el link copio el link del párrafo digo el link de donde copié el párrafo control c y aquí vamos a ponerle una imagen de la máquina ¿no? botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen y me voy a la plantilla para pegar el link y vamos a checar el hipervínculo que se vaya ahí está miren ya ya está ahí se habilitó la y se va directamente a la imagen no me marca error está bien no me marca error vamos a darle la manita de gato Arial catorce negritas que lo ponga en el medio que lo centre Arial catorce Arial catorce negritas que lo ponga en el medio que lo centre Arial doce negritas y los link que los ponga en el medio ok ahora vamos a buscar una laptop de la marca Apple laptop de la marca Apple se llaman Macbook son laptops pero se llaman Macbook hay muchas aquí treinta y cuatro mil veinticuatro mil sesenta y seis mil aquí varias son máquinas recientes dos mil veintiuno ok se llama Macbook Pro trece o sea trece pulgadas ok control c copia esta la característica de esta Macbook es que tiene chip M1 en lugar de ser de tener procesador Intel tiene chip M1 de Apple o sea tiene procesador Apple no tiene un Intel Core i5 o sea tiene un procesador propio de Apple que se llama chip M1 en la media credit voy a copiar el link de donde copia el párrafo control c copia y lo pego con control v luego vamos a buscar una imagen de la máquina de la Macbook Pro vamos a ver si lo puedo copiar copiar dirección de la imagen y vamos a ver acercar aquí el puntero del mouse para ver que se vaya a la máquina si se va la máquina si se va la imagen la estoy viendo perfectamente bien entonces significa que está bien vamos a darle la manita de gato Arial 14 negritas que lo ponga en el centro que lo ponga en el medio en el medio en el centro luego la Macbook Pro el Headline vamos a ponerle Arial 14 Arial 14 negritas que lo ponga en el medio y que lo centre Arial 12 negritas y este que lo ponga en el medio también este que lo ponga en el medio ok ya tengo las dos computadoras de escritorio las dos laptops vamos a buscar dos tabletas esos utilizan sistema operativo Android tableta con sistema operativo Android 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 aquí aquí hay una Samsung Galaxy más o menos están 15 mil con sistema operativo Android ok vamos a copiar Samsung Galaxy Tab S7 fe control c 2021 control control B muy bien vamos a ponerle ahí las características dice que es Android Android dos mil no vamos a quitarlo 11 que es tablet Android pantalla de 12.4 Wi-Fi 256 gigas en RAM dos a místico control c para copiar digamos las características principales ok ahora vamos a copiar el link de donde copia el párrafo con con c control V control vamos a pasarlo por el chat vamos a buscar una imagen del de la tablet ¿no? entonces botón derecho del mouse a ver si está copia dirección de la imagen creo que no está ok copia dirección de la imagen y lo pego con control V acerco el puntero del mouse a que se habilite el hipervínculo checo mi imagen que se vaya la imagen ahí está no tengo problemas con la imagen le voy a dar la manita de gato que sea aria catorce negrita que lo ponga que lo ponga en el medio que lo centre headline aria catorce negrita que lo ponga en el medio y que lo centre el texto que sea aria doce y negritas los links que los ponga en el medio solamente links en el medio ok ahora vamos por una tableta de la marca apple una tableta de la digo una si en las apple las tabletas se llaman ahí se llaman ipads ipads aquí está una que cuesta doce mil es dos mil veintiuno más o menos wifi pulgadas ipad de diez punto dos pulgadas gris espacial básicamente básicamente no tiene mucho de dice que tiene chip a trece bionic bueno entonces bueno que es una apple ipad dos mil veintiuno de diez punto dos pulgadas no y que tiene wifi dice bueno lo dejo hasta aquí y hasta aquí y lo copio lo demás ctrl c para copiar lo pego aquí con ctrl v el año dice que es dos mil veintiuno ok y vamos a poner las características aquí abajo bien las características bueno tiene chip a trece dice cámara doscientos pues estas son características no donde doy ctrl c para copiar bueno aquí más aquí más ah pues wifi también ctrl c para copiar y me voy aquí para pegarlo ahí está miren copio el link de donde copié el párrafo copio el link ctrl c lo pego en la plantilla con ctrl v y busco una foto una imagen de la de este producto de este ipad está con derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen lo pego con ctrl v acerco el puntero del mouse checo que se vaya la imagen sin ningún problema ahí está le doy su manita de gato le pongo arial catorce negritas que lo ponga en el medio y que lo centren pongo arial catorce negritas que lo ponga en el medio y que lo centre este le digo arial doce negritas aquí vamos a ponerle este para que se va a la la de tantito acá le pongo punto aquí este también le pongo un punto aquí un poquito más un punto ok ok y este ok ahí está miren aquí le digo que le ponga en medio el link que le ponga en medio el link muy bien ahí están las dos tabletas una de la marca del sistema operativo android y la otra del sistema operativo ios muy bien ahora vamos con dos celulares vamos a empezar por un celular android dos mil veintiuno celular celular con sistema operativo android celular con sistema operativo android que celular quieren de los que ven ahí les gusta quieren un motorola si o quieres un samsung android galaxy si está bien ok vamos a ponerle como un título samsung galaxy s21 no plus control c para copiar control v y vamos a buscar poner aquí las características ¿no? de este celular que tiene cinco g fíjense cinco g ya este acepta tecnología cinco g porque el mío no lo acepta no acepta cinco g ni lo reconoce dale doy control c para copiar hay algunos celulares que ya te reconocen el cinco g pero en particular el mío no está ya algo viejito y no lo reconoce el de ustedes si lo reconoce el cinco g porque bueno el mío no copio el link con control c lo pego aquí con control v ok vamos a buscar una imagen del del samsung galaxy aquí está botón derecho del mouse a ver le digo copiar dirección de la imagen me voy a la plantilla y lo pego lo ve y lo paso por el chat ahorita vamos a ver que se vaya la imagen sin ningún problema siempre tengo que checar que se vaya la imagen ahí está miren se está yendo ahí está la imagen no no marca de hecho aquí aparece con tres cámaras creo que ya los últimos ya los que van saliendo los últimos modelos creo que ya manejan tres cámaras o al menos las más recientes ya le están poniendo tres cámaras entonces vamos a ponerle la manita de gato arial catorce negrita que lo ponga en el medio que lo centre arial catorce negrita que lo ponga en el medio que lo centre arial doce y negritas y este que lo ponga en el medio ahí está ahora nos falta vamos a agregarle más filas porque ya nada más me queda una observen la nueve entonces vamos a diez más aunque ya me ya voy a terminar pero bueno vamos a ponerle diez más diez filas más ok entonces ahí está ya le puse diez filas más entonces ahorita vamos a poner el famoso el iphone el iphone trece no es el que acaba de salir iphone trece iphone trece es el último anda en veinte mil más o menos por si alguien lo quiere comprar promedio hay uno de veintitrés hay uno de veintiocho yo creo que dependiendo de la capacidad ¿no? ustedes no sé cuál quieren poner cuál les guste más el que tenga más gigas ah ok ok bueno sí porque el de veintiocho mil que es el que tiene doscientos cincuenta y seis gigas ¿no? ah ok a ver el de doscientos cincuenta y seis este cuesta veintiocho ¿eh? es azul sierra mira azul sierra está bonito ok vamos a ponerle como nombre iphone trece pro doscientos cincuenta y seis gigabytes nada menos que doscientos cincuenta y seis ¿eh? no 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 sí no es este ya para ricos este yo creo para gustos exigentes como dice por ahí el comercial vamos a ponerle sus características si alguien de ustedes trae un un iphone trece que nos diga quién quién es para irlo a saltar es que están carísimos ¿no? estos iphone no pero sí si la neta sí sí son carísimos yo no sé si valga la pena o no traer uno de estos quién sabe ustedes dirán creo que ustedes son los mejores conocedores de esto pues siento que hay celulares con mejores este características que el iphone yo también creo eso el iphone es para mamonear nada más ok bueno hasta aquí las principales las características pero vean que cuando pase eso vamos a borrar todo y vamos a volverlo a pegar ¿no? se borra todo control v se pega nuevamente y ya quedó esto lo borro no me sigue para nada esto también lo borro ahí está y este también lo borro ahí quedó lo voy a copiar entonces pues sí es que yo yo creo que yo nunca te traería uno de esos tan caros porque no sé si valga la pena luego échale si bajo en el metro o en la micro no olvídate arriesgándote que te asalten bueno que no no va uno pensando en eso pero de todas maneras dolería que si se lo robaran ¿no? vale lo de una computadora fácil ¿eh? sí 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 perdón ¿quién es la que habla? no sé quién habla Diana Diana muy bien así de copiar la dirección de la imagen pues sí es que sí bueno a lo mejor si fuéramos todos ricos pues sí dice uno me compro un ánimo no no este no pero pues no somos ricos la verdad yo traigo uno de baja ¿cómo le llaman? baja gama gama sí el mío es un este es un motorola es es cinco sí es de baja gama pero todavía pues sí está este pues todavía jala por decirlo así bueno no 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 hasta así así como así de rápido como como otros ¿no? pero pero pues en lo que cabe sí ahí la llevo vamos a darle la manita de gato a Ariel catorce no ustedes traen más mejores el lugar que el mío júbelo eso se lo puedo asegurar aquí vamos a decirle Ariel catorce no el texto es Ariel doce y negritas Ariel doce y negritas nada más ni nada menos que el iPhone 13 ok nos falta meter el una estación de trabajo y las dos supercomputadoras vamos a buscar una estación de trabajo llamadas mainframe wordstation no las estaciones de trabajo les llaman wordstation estación de trabajo wordstation por sus siglas en inglés word con word computadora computadora hay una word station hp z uno que seis aquí es el nombre quienes las utilizan estas máquinas pues las empresas son las las empresas son las que utilizan las estaciones de trabajo o llamadas wordstation control c control v sí porque alguien diría maestro bueno esas máquinas no las he visto quién las utiliza o dónde las utiliza pues las empresas la todas tanto privadas como de gobierno y vamos a poner características dice que es intel core i7 precio 38 mil pesos control c para copiar voy a la plantilla control v oye dalyana tú qué celular traes el iphone 6 no te digo tú sí eres de dinero que me hace no cómo crees si no no iría en el csh no verdad irías en una particular no en cuál a ver dime cuál irías la verdad no conozco prepas de paga no pues una de por una de por allá la está de la prepa que la unitec no está en Iztapalapa no y es particular es que yo soy de valle de chalco ya ve yo no viviría en valle de chalco si fuera rica no dónde vivirías a ver dime dónde quisieras vivir si tuvieras dinero que hayas dicho no pues mire yo aquí me gustaría vivir si yo tuviera dinero porque por ejemplo yo si yo tuviera dinero yo yo viviría este me gusta mucho la colonia roma a mí no particular o la del valle por ejemplo entonces haz de cuenta que yo siempre he dicho yo si tuviera dinero me iría vivir por allá a esas colonias y nunca has pensado en algo así como yo sí maestro claro y por eso te pregunto en cuál en qué colonia más o menos quieres irte a vivir pues no sé yo creo que Polanco tal vez si tú fueras de lana ok le estoy dando ya la manita de gato el café bueno pero no 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 pasa nada con soñar les aseguro hay que soñar porque si no fuéramos soñadores de nada de nada tendría chiste esta vida como decía John Lennon a lo mejor soy un soñador pero pues sí tiene razón la verdad pero pues más vale soñar aunque aunque a lo mejor eso nunca pase pero pues vale vale la pena soñar no 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 perdemos nada con soñar ahí está la workstation ya nomás nos faltan las dos y terminamos la cambalan y la miscli que son supercomputadoras ahorita le pongo el año es que no sé que no sé este surgieron estas máquinas supercomputadora supercomputadora miscli y cambalan cambalan también conocido es un cluster de computadoras hp con capacidad ok vamos a ponerle cambalan como nombre o como título vamos a ponerle cambalan en el 2007 dice que más o menos nacieron 2007 entonces aquí le ponemos 2007 no importa que esté en desorden de todas maneras el programa lo ordena profe puede pasar el link de la foto anterior por favor a ver la foto de la intel core de la warstation si por favor le vamos a ver el link aquí está el link control c copiar paso por el chat ahí está ya gracias maestro ok bueno entonces cambalan ahí está vamos a poner una cara las características dice que es dice entre los objetivos de este equipo se encuentra un proyecto enfrentar la fuga de cerebros que se encuentra ahí intentando en patria y las principales ramas beneficiar con esta computadora son la astrofísica la física de partículas la química cuántica la geología y principalmente la ingeniería sísmica ok entonces vamos a copiar ese pequeño párrafo que dice las principales ramas también es usado para el clima no sí bueno le doy control c para copiar ese pequeño párrafo miren miren a otra vez aquí nuevamente fíjense que leí le dije pegar y se fue de frente ya vieron no me está respetando la celda o el cuadro la celda entonces lo para corregirlo acuérdense que nos vamos a donde dice punto alineación vertical hay uno que dice ajuste de texto le damos clic el de en medio que dice ajustar y luego ya se ¿cómo se llama? ya se corrigió ahora si le quitamos si le queremos quitarle subrayado nos vamos a donde dice formato texto y formato texto y hay que darle un clic en la U donde dice subrayado le damos un clic y ya le quitó el subrayado sale ok y bueno vamos a ponerle el link de donde copié el párrafo el link de donde copié el párrafo control c control v control v ahí está y vamos a meter una imagen de cambalan una imagen de cambalan botón derecho del mouse le digo copiar dirección de la imagen no lo tomó botón derecho del mouse copiar dirección de la imagen de la imagen me dijeron a la imagen te interesa mil que tomó everything sometimes be os copiar dirección de la imagen ahí está ya creo que ahora sí ya la voy acerco el puntero del mouse a que se habilite el hipervínculo ah no me la estaba dando a ver otra vez acerco el puntero del mouse ahí está ya sí, sí se está agarrando otra vez lo checo para que vean le doy un clic por la afuera luego aquí acerco el puntero del mouse le doy un clic y al hipervínculo ahí se va le damos la manita de gato que es Arial 14, negrita que lo ponga en el medio, que lo centre ok, Arial 14 negrita que lo ponga en el medio, que lo centre aquí le vamos a poner Arial 12 y negrita y le decimos que lo ponga en el medio ahí está muy bien, ya quedamos con Kambalan nos falta ya el último que sería Miskli Supercomputadora que son las dos que tiene la UNAM Miskli es la supercomputadora de la UNAM que utilizó un equipo internacional de expertos junto con seis sistemas del mundo para arrastrar una galaxia similar a la Vía Láctea ok, vamos a ponerle nombre Miskli Miskli, control C para copiar ah, ahorita le ponemos el año porque no sabemos cuándo nació esta máquina Miskli ahí está entonces vamos a ponerle este pequeño párrafo control C vamos a ponerle link de donde copié el párrafo control C lo pegamos vamos aquí control B lo paso por el chat vamos a buscar la imagen y ahorita buscamos el año gracias por ahí el 2007 ok, vamos a buscar una imagen de la Miskli con derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen lo pego con cuánto lo ve ahí está no me marcó el año no se sale el año en el año 2013 2013 el otro fue en el 2007 este más después 2013 sale pues ya está jóvenes vamos a darle la manita de gato harían 14 negritas que lo pongan en el medio que los entre que los entre que lo pongan en el medio aquí vamos a decirle este pues área 12 y negrita este que lo ponga en el medio también este que lo ponga en el medio este vamos a ponerle que sean que sea blanco el cuadro aquí ya le puse blanco ahí ya quedó mis mis ahí está fueron dos eventos hasta ahí quedan nuestro los tipos de computadora y sus características ¿no? jóvenes ahí está ahora jóvenes voy a explicarlo cómo correrlo quiero comentarles algo que que cada vez que modifiquen una imagen o algo así hay que volverlo a correr siempre que modifiquen algo hay que volverlo a correr voy a explicar cómo correrlo de rápidamente cómo correrlo imaginemos bueno aquí ya ven ustedes que ya está terminado son dos eventos ¿no? entonces ¿cómo lo podemos correr? nos vamos a archivo como ustedes ya lo saben nos vamos a archivo donde dice compartir en la opción de abajo dice publicar en la web vean dice publicar en la web le das un clic ahí y aquí dice publicar en la web y está en el botoncito verde hay que decirle publicar aceptar sale vamos a suponer que ustedes el link bueno es el de arriba ¿no? pero vamos a suponer que tuvieron algo que regresar y este modificaron una imagen o lo que ustedes quieran la pregunta es ¿cómo lo vuelvo a correr? aquí abajo donde dice contenido publicado y configuración le dan un clic ahí y ahí hay que decirle detener publicación detener publicación en caso de modificar algo le dicen detener publicación aceptar y luego se vuelve a poner el botón verde y otra vez hay que decirle publicar eso hay que hacerlo cada vez que se modifique algo tanto una imagen o lo que ustedes quieran ¿sale? le digo publicar aceptar tomo el link de arriba que es el bueno el link de arriba tomo el link de arriba le doy control C copiar y lo pego en la en la en la opción 3 del timeline me voy al timeline y me voy a la opción 3 me voy a la página del timeline y lo pego en la opción 3 lo pego en la opción 3 control V para pegar y le doy aquí aquí donde el botón azul que dice preview o previsualización aquí por ejemplo la imagen de cambalán no me la está aceptando mis clícer estoy checando que corra bien ok ahí ya están corriendo todas la primera fue la que vi que no 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 se puso voy a volver a checar miren cambalán no la imagen no me está aceptando entonces que es lo que debo de hacer regresarme aquí a la plantilla voy a buscar cambalán y voy a tumbar la imagen no esta la tumbo y busco una imagen nueva de cambalán entonces pongo cambalán cambalán imágenes de cambalán ok aquí hay muchas tomo otra por ejemplo tomo esta botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen lo pego con control v ahorita que me responda la máquina parece ser que no lo aceptó manda puros caracteres raros a ver control v no no cuando manda esas letras así como feas puras heroíricos ahí significa que la foto no es no es la correcta vamos a poner otra a ver a ver cambalán aquí está copiar dirección de la imagen control v ahí está ya lo pegué voy a checarlo que se vaya la imagen sin ningún problema ok se va bien no me marca error entonces le vuelvo a decir archivo publicar en la web donde dice compartir publicar en la web vamos a decirle detener documento detener publicación aceptar y luego volver a publicar aceptar tomo el link de arriba tomo el link de arriba con control c y me voy a la línea del tiempo al timeline al timeline y este lo pego en la opción 3 aquí está la opción 3 control v lo pego control v y le doy el botón azul para checar no no me la está aceptando la imagen tengo que buscar otra tengo que regresar ¿por qué? no lo sé no lo está aceptando pero no a ver si no hay otras imágenes esta por ejemplo con copiar dirección de la imagen vamos a meter esta control v no lo quieren no lo quieren no se deja tengo el mismo problema maestro si estoy buscando una imagen que me la acepte porque no no la está aceptando control v no me la está aceptando tampoco desconozco desconozco por qué no este no no la está aceptando ya ven que la misclis si lo aceptó la misclis ah no esa sí ya me la aceptó no me marcó pero vamos a lo voy a ¿cómo se llama? no sé si aquí me hagan este vamos a correr otra vez archivo eh compartir publicar en la web detener publicación aceptar publicar aceptar le ponemos el link de arriba control c y ponemos una nueva line line vamos a estar aquí y nos vamos al paso tres lo pegamos con como ve y le ponemos de visualización ahí está ya la imagen Kambalan ok se las paso por el chat este esta imagen si es buena control c esta es si es una imagen buena de la de la Kambalan ahí está la imagen ok entonces ya ya corrió y acuérdense que para el link grande el chorizote nos subimos con la barra espaciadora te subes tantito donde dice open el botón blanco le das un clic y te genera el link grande este link grande lo copian y lo pegan en la tarea número cuatro que ahorita voy a publicar tarea cuatro que ahorita voy a publicar